¿Cuáles fueron las razones por las cuales Dulce ha quedado fuera del trono en el retador? Que alguien me lo explique porque a mí, después de escuchar esto, no me queda nada claro. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que subo semanalmente. Ahora sí no me entretengo más y vamos a ver qué es lo que hizo Dulce en esta interpretación. Dulce se prepara, ya está completamente metida en la canción. No es solamente la voz la que se tiene que juzgar, es un todo. Una voz aireada, una voz vibrada. Recordar chicos que Dulce tiene un voz sarrón, tiene una potencia que la caracteriza sobre otras cantantes. Son esos agudos, esa alta tesitura que tiene. Entonces escucharla en este registro tan pianísimo, tan pensado, tan contado, tan susurrado, es algo que yo no estoy acostumbrada a escuchar. Estoy acostumbrada a escuchar a esa Dulce potente, ¿no? Entonces me encanta que Dulce sea capaz de desdoblarse y me entregue otra parte de ella, ¿no? Fijaros también cómo cambia ella la postura de los labios. Para hacer ese pianísimo, como que la voz se quede un poquito resonando dentro, ¿no? Y que vaya desapareciendo. Noche de ronda, ¿cómo me hieres? Una voz hablada, una voz llorada. ¿Cómo lastimas? Una voz acongojada desde el fondo de su corazón. En un hilo de voz. Es muy difícil hacer estos pianísimos, chicos, porque está en un hilo, en un hilo de voz. Se corre el riesgo de que solamente salga aire y no voz, ¿no? No sonido, quiero decir. Está en la cuerda, ahí en la cuerda. Por eso hay que tener tantísimo control de su aparato afonador para poder llegar a llevar la voz a este límite del pianísimo. Esperar un momento. ¿Ustedes se han fijado? Vamos a volver a verlo. ¿Dónde se ha puesto dulce el micrófono? ¿Ustedes han visto eso? Mira, mira, mira. Por debajo de la cintura, la cadera. Luna que se quiebra sobre la tiniebla. Esta mujer no sabe lo que es una pista de soporte, no sabe lo que es un pregrábame un agudo porque no lo voy a hacer en directo. Cuando hablamos de un cantante, cuando hablamos de un cantante real, nos podemos imaginar esto. Una persona que llega a un escenario, que canta en riguroso directo, que no está arreglado, que está así y que se puede dar el lujo de ponerse el micrófono por debajo de la cadera y poder cantar en pleno belting a toda potencia y que se escuche a la perfección. Fijaros la colocación que tiene Dulce. Está súper en belting, está utilizando toda su potencia. Es decir, Dulce ha hecho un duelo a muerte porque Dulce se ha dejado la piel y la garganta arriba de ese escenario. Ha cantado como si fuera la última vez que fuera a cantar. De esa manera ha cantado Dulce. Por eso no me explico qué es lo que tienen en la cabeza el jurado del retador. Que han hecho lo que han hecho. Porque no tiene ni pies ni cabeza. Que alguien me lo explique. Dime si esta noche tú te vas derrota como él se fue. Es que es dolor. Es que es dolor lo que saca Dulce por la boca. Y el que no sienta esto es porque no tiene alma. ¿Por qué esta mujer está cantando con el corazón en la mano? Es imbatible esta presentación. Es impresionante, chicos. ¿Ves? De toda la potencia absoluta hace una voz con una congoja, con un poco de constricción, ¿no? Como cuando uno está llorando y no le salen las palabras. Que tiene que hacer fuerza inclusive para hablar. Por esa congoja. Así es como suena el... ¿Con quién? Apenas puede hablar. Es que no, es que no. Es que es imposible. La potencia de Dulce en un cuerpo tan delgadito. Yo no entiendo de dónde saca esta mujer. De dónde saca, de dónde lo saca. Por el amor de Dios. Que lo quiero. Dile que me muero. De tanto esperar. Es que suena como si estuviera cantando con el micro en la boca. Es monumental. Cuanto más lo veo, más me doy cuenta que ha sido completamente injusto. Es impresionante. Yo creo que habrá sido una de las mejores interpretaciones, lejos, de Dulce. Que vuelva ya. Sí. Exactamente. Esa es la cara. Esa es la cara de decir, ¿cómo puede ser? Tiene una manera tan sencilla de pasar a su mix voice que tú ni te das cuenta. Que vuelva ya. Se ha metido en un belting en un Re5. En un Re5 con toda su potencia. Que las lumbas. Otra vez. No son buenas. Este tipo de interpretación, cuando ella va cambiando, ¿no? Va del fuerte a la voz susurrada, a la voz llorada, a la voz hablada, digamos, ¿no? ¿Por qué no está en tono? No son buenas. ¿Por qué no está en tono? No está en tono porque lo que está haciendo es hablar con dolor. Como cuando uno tiene una constricción que no puede sacar la voz, que no te sale. Pues exactamente eso es lo que ella está haciendo. Está haciéndolo a posta. No es que haya desafinado, se haya ido de tono porque no tiene oído musical. No. Lo está haciendo a posta porque forma parte de la interpretación. ¿Ves? Llanto. Ahí se nota perfectamente como ella baja el velo del paladar para que la voz quede dentro. Se dan cuenta el gesto. Esa es la voz interna. Esa es la voz interna que muchas veces es utilizada. Ha sido utilizada por Pedro Infante. Ha sido utilizada por Vicente Fernández, por ejemplo. Por dentro. Ahí ves lo que pasó. Cuando estás al límite, cuando estás en la cuerda floja, de tanto aire entre cuerdas, corres ese riesgo, que la voz se te corte y que luego continúe, ¿no? Mira, mira este final. Mira este final desde la voz, desde el pianísimo al forte. Fíjate, fíjate lo gradual. Ella no necesita que le hagan ningún efecto en el micrófono. Ella sola se maneja el efecto como si ella tuviera estas perillitas que suben el volumen, que lo suben y que lo bajan. Es exactamente eso lo que ella hace. Pero con la voz lo hace ella sola. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué me van a decir ahora esto? Yo creo, chicos, que la... Yo he visto las dos, ¿eh? He visto las dos presentaciones, tanto la de Karina como la de Dulce. Y debo decir que me tengo que decantar por Dulce porque si no estaría muy, muy, muy equivocada. Karina es una buena intérprete, canta muy bien, tiene una bonita voz, pero si pongo las dos actuaciones en la balanza, está claro, está clarísimo que Dulce ha sido muy, muy superior. Me extraña que en un panel de profesionales haya pasado esto. Me extraña muchísimo y ahí lo voy a dejar. Chicos, muchas gracias por venir a ver el vídeo, me lo han pedido muchísimo, aquí lo tenéis. Les voy a mandar un besito muy grande desde Barcelona. Ya saben, suscribiros al canal, darle un like si les ha gustado este vídeo para que YouTube siga promocionándolo y así siga creciendo este canal. Un besito muy grande y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Muah!